El término metaverso no es algo que se utilice solo ahora. Ya apareció en la novela de Neil Stephenson, Snowcast, en 1992. Hola, soy Natalia de MaterialBitcoin y en este vídeo te voy a contar qué es el metaverso. El metaverso es un mundo 3D online que combina diferentes espacios. Puedes pensar en él como el futuro de Internet, donde las personas podrán trabajar, reunirse y socializar en estos entornos digitales. Aún está en desarrollo, pero ya existen entornos digitales que nos permiten interactuar con el metaverso. Por ejemplo, los desarrolladores de los juegos han ido mucho más allá, permitiéndonos acercarnos de la manera más exacta a este metaverso, creando economías digitales y entornos con eventos por los que participar, como por ejemplo esto ocurriendo con el videojuego de Fortnite. Aunque no es obligatorio, las criptomonedas pueden ser ideales para el metaverso. Esto es porque permiten crear una economía digital para las personas y para que éstas consigan ingresos extra. Por esto han surgido los juegos play to earn, que son juegos a los que las personas juegan para ganar, en concreto, criptomonedas, y así aumentar sus ingresos. Los gigantes tecnológicos como Meta están tratando de liderar el proceso hacia el metaverso, pero la blockchain y sus procesos descentralizados están permitiendo que los pequeños usuarios y los jugadores también participen en la creación de este nuevo mundo. Si quieres saber más sobre el metaverso y sobre el mundo cripto, puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Un saludo.